Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina. Hoy os traigo una idea fácil y rápida para celebrar el día del padre, el día de San José, de la mejor manera. Tarta de queso en vaso. Voy a combinar ingredientes a mi gusto para que quede con un punto cremosísimo. Para la base, un rulo de galletas tipo maría tostada de 200 gramos y 100 gramos de mantequilla sin sal. Además, 200 gramos de queso blanco cremoso, un queso de untar, un sobre de cuajada, para enriquecer la mezcla, 3 huevos grandes, 150 gramos de azúcar, medio litro de nata y para el acabado final, caramelo líquido. La nata es la de montar, alta en grasa, con un 35%. El queso es de tarrina, un queso blanco cremoso y la cuajada podéis ponerla a marca Royal o cualquier otra marca, siempre que el sobre sea de 12 gramos. Lo primero que voy a hacer es triturar las galletas en la mambo. Pues así es, rápidamente las pongo troceadas en la jarra Una vez trituradas, templo la mantequilla unos segundos en el microondas y así, con ese punto pomada, la mezclo con las galletas. En un momento tengo ya preparada esta pasta para ponerla de base en los vasos. Pues así. Una capita y presionando para que quede bien compacta. De esta manera, dos cucharadas colmadas de pasta en cada vaso y la que sobra me va a venir muy bien para la decoración. Ahora me voy a llevar los vasos al frigorífico para que la mantequilla enfríe y la base endurezca. La mezcla de la tarta no puede ser más sencilla. Pongo todos los ingredientes en una jarra, los huevos, azúcar, la nata, el queso y el preparado de cuajada. y mezclo con batidora. En unos segundos ya tengo la crema preparada. Y la abierto en un cazo. Lo pongo a temperatura moderada y sin dejar de remover espero a que comience a hervir. Ahora lo aparto unos segundos de la placa para que pierda temperatura. Lo vuelvo a poner y espero removiendo a que recupere el hervor. Y en este punto lo aparto ya. Retiro los vasos del frigorífico. La pasta ya ha quedado bien compactada con el frío. Y con ayuda del cucharón voy rellenándolos. Pues así sin llegar al borde y aún en caliente y de seguido porque la mezcla enseguida empieza a cuajar. Los voy a llevar al frigorífico para que acaben de cuajar y en un par de horas ya estarán listos para decorar. Bueno pues después de ese tiempo y ya con la textura necesaria les voy poniendo el toque de caramelo las adorno y os las muestro. Una delicia con esa base de pasta de galletas la tarta con un punto cremosísimo y bañada por el caramelo. Con el toque final de las galletas trituradas aquí os dejo esta opción de tarta de queso en vaso para disfrutar en familia. Muchísimas felicidades espero que os haya gustado hasta la próxima receta.